Aca estamos en la estancia, acabamos de cazar chancho, chancho muro, tatu, y el asunto es que se nos escapó, nos lo pudimos ver, os voy a buscar aca los compañeros, amigo Mazzaroli, yo me adelanté para traer la filmadora y poder filmar, fue una cacería excepcional, usaron muchos chanchos, nos le pudimos matar otro porque realmente nos sorprendió, ahí vino el amigo Mazzaroli con unos chanchos, ahí está el amigo Mazzaroli, fue un hermoso ejemplar, porque el puestero quería cazar los muros, si señor, una hermosa cacería, allá viene, para el amigo Mazzaroli, Mazzaroli, cambiamos de mano el tumbador, Era la primera vez que visitaba a mis sueños, y me di cuenta que el perro era animado de todos, La cacería de colorada terminó, cacería de chancho muro, Pasé a patro al jardín, y hasta hablaba de nuevo, siempre siguiéndome a mí, el festejado cachorro, Seis, cuarto de la tarde, De pronto, escuché dos gritos, el del perro y la señora, que nunca me perdonó, por pesar de mi agua, Salud Aleandro, saludo, Salud Aleandro, Vean que le gusta comer a Aleandro, Vean que le gusta comer a Aleandro, 25 de mayo, 6, cuarto de la tarde, Cacería de chancho muro, y dos tatuos, ¡Gracias! ¡Gracias!